Un gorila de 17 años en el zoológico de Ohio revivó la discusión sobre la moralidad de mantener en jaulas animales inteligentes y sociales con el fin de entretener pero también sobre el protocolo de seguridad que se debe seguir en casos como este donde la vida de un pequeño y de un animal en peligro de extinción están en riesgo Galorella no tiene la historia Un día después de que estas imágenes recorrieran el mundo, la vida ha cambiado para todos los involucrados La madre del niño que cayó en la fosa del gorila en el zoológico de Cincinnati ha sido acribillada con insultos en las redes sociales a pesar de que insiste en que todo se trató de un accidente los internautas piensan que su descuido forzó la muerte del primate llamado Jarambe Yo siempre tengo mis ojos en mis hijos y ojalá todo el mundo lo tiene pero yo no quiero decir nada a esa mamá yo creo que ella está sufriendo bastante ahora El menor de 4 años de edad solo sufrió heridas leves pero el que llevó la peor parte es el gorila que irónicamente fue ejecutado justo un día después de cumplir los 17 años activistas protestan en las afueras del zoológico y creen que su muerte se pudo haber evitado Yo no creo que ese gorila quería hacer ningún daño a ese niño pero él no sabía la fuerza que tenía tampoco En el zoológico de Miami todos describen a Josephine como una gorila muy activa pero curiosamente hoy no quiso levantarse de este rincón ella es la abuela de 49 años de Jarimba Muy poca gente realmente sabe lo que pasó si estaba mirando al niño, si se le escapó en unos segundos o que realmente estaban siendo negligentes Miles de personas han firmado una petición para exigir a las autoridades que castiguen a los padres del menor Mi hijo tiene 5 años, ¿verdad? Por ejemplo, si lo dejo aquí o me descuido voy a ver los animales y si es un niño traveso cuando me doy cuenta está parado ahí adentro porque la cerca también está muy baja Por ejemplo, las rejas que separan a los gorilas del público en varios zoológicos de la nación apenas sobrepasan las rodillas de un adulto Aquí en el zoológico de Miami existe incluso un sistema de seguridad electrificado pero no garantiza 100% la seguridad el público debe estar consciente de que debe respetar todas las restricciones Este incidente está obligando a las autoridades a reforzar la seguridad en todos los centros de atracción a nivel nacional Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión